Ella no está buscando novio, quiere salir a hotel Quiere olvidarse de ese bobo, porque el cabrón le fue infiel Le rompieron el corazón y tuvo que nadie que se lo reponga Solo quiere a alguien que se lo ponga Ella quiere un mal que no la llame, que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena y más de moda Empezó a meterle aquí desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano Pero ella es la misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar tu bebé, subir un video Pa' que lo viaje, pa' que se dé cuenta de lo que te dio Pa' que el hijo se sienta peor Quiere salir, fumar tu bebé, subir un video Pa' que lo viaje, pa' que se dé cuenta de lo que te dio Pa' que el hijo se sienta peor Ella no está buscando novio, buscando novio no Quiere salir a joder, eh, 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 eh Quiere olvidarse de ese bobo, eh, 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 eh Porque el cabrón le fue infiel Y cuando se suelta, no siento una amiguita que la pare No quiero un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el party que la pare Y cuando se suelta, no siento una amiguita que la pare No quiero un novio pa' rendirle cuenta Se necesita un HP en el party que la pare Quiere salir, fumar tu bebé, subir un video Pa' que lo viaje, pa' que se dé cuenta de lo que te dio Pa' que el hijo se sienta peor Quiere salir, fumar tu bebé, subir un video Pa' que lo viaje, pa' que se dé cuenta de lo que te dio Pa' que el hijo se sienta peor Ella no está buscando novio Quiere salir a joder, 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 joder Quiere olvidarse de ese bobo, eh, 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 eh Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, 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 no Ella no está buscando novio Quieres salir a joder, para olvidarse de ese bobo Cuenta conmigo mujer